Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades. Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas. 25 de mayo 530, Venado Tuerto. Sanatorio San Martín Venado Tuerto. Desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, Centro de Medicina Nuclear para Venado Tuerto y la región. Chacabuco 1046. Muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas Hook, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, Centro de Jardinería, en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL. Productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Algar 601, Venado Tuerto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Estamos comenzando nuestro fuera de agenda, como siempre. Y claro, estamos ya decididamente en tiempos electorales. Esto significa que faltan pocos días para el cierre de listas, como ustedes lo saben. Y todos los partidos políticos, todos los espacios, están realizando los movimientos pertinentes como para definir sus candidatos y ese largo etcétera que todos conocemos que ocurre en estos periodos. Hace algunos días, un par de semanas, un poquito más tal vez, hablábamos con Franco Balsaretti acerca de su posibilidad de postularse como candidato a intendente, ¿no? Por el espacio que él conforma, forma parte, el Frente Renovador, que tiene como referente Oscar Martínez y en lo nacional a Sergio Massa. Y bueno, ahora lo hemos vuelto a invitar porque hay algunas novedades al respecto que nos interesaba compartir con ustedes. Y a su vez, lo acompaña alguien que fue no solo candidato, sino tres veces intendente de Venado Tuerto, y el doctor Roberto Scott, a quienes justamente ya saludamos y agradecemos que estén aquí. ¿Qué tal? Roberto, Franco, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por venir, ¿eh? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Leacho, lo acompaño a Roberto. La verdad que es siempre un orgullo poder compartir un espacio. Quizás hablemos de temas diferentes. Pero bueno, la verdad que siempre contento de poder aprender de cada diálogo que mantengo con Roberto. Bueno, comencemos con vos, Roberto. ¿Cómo ves esto? Vos conociste otro peronismo, me parece. ¿No es cierto otro...? Sin ninguna duda. Bueno, el primer problema que tenemos en el peronismo local es la falta por edad, como la que tengo yo, de los compañeros que se nos han ido, ¿no? Muchos. Uno, cuando recorre los barrios, que lo hacemos con Franco, llevando un poco de alimento, que realmente la parte social está muy desatendida, terriblemente desatendida, preocupa y duele. Y bueno, yo le voy diciendo, mira, acá vivía fulano y vivía... Vos conocés a todos. Todos los dirigentes y ya no están. Sí, sí, sí. Así que, no sé, bueno, ellos tendrán como jóvenes que pelear por el peronismo del futuro, seguro que no va a ser fácil, más que nada porque a la juventud no le han dicho qué es el peronismo, es un movimiento, que es una doctrina, no un partido. El partido es la herramienta para ir a elecciones, pero... Y bueno, decirles quién fue Perón y quién fue Vista, hoy leí en un diario, bueno, el único diario que hay acá en la zona, de, este chico es desayera, yo entiendo, de ultraderecha y demás, pero como una maldición lo que hizo Perón industrializando al país. Claro, él pretende seguramente desayera, que se siga como era en un momento en el campo, donde los peones eran prácticamente esclavos, no había indemnización, le pegaba un chilo al caballo y al mayordomo o al patrón no le gustaba, pasar por la oficina sin indemnización, nada, lo echaba como un perro. Volver a eso, porque Perón lo que hizo, y por eso le hicieron la revolución del 55, es industrializar lo que estamos, después se mantuvo, pero ahora hay que hacer que esto crezca mucho, porque es lo que da bienestar, lo que da mano de obra, lo que hace que el patrón tenga que pagar más, porque hay mucho trabajo y no tanta oferta y demás, pero bueno. Ahora, por un lado está tu experiencia, tus tres gestiones, en fin, creo que todos sabemos de qué estamos hablando, pero hablando en términos generacionales, Franco es joven, muy joven, ¿y cuál es tu situación, Franco? Vos querías y creo que querés ser el candidato, pero ¿qué está pasando? Bueno, en realidad, más que querer uno cuando hace política, por supuesto que está dispuesto a participar, a ponerse a consideración de la gente, a representar un sector de la mejor manera posible. Como dice Roberto, yo entiendo que el justicialismo es un movimiento, que es un partido político, nosotros, por supuesto que todo el mundo sabe, hemos conformado un partido local, en su momento Venado renace, pero siempre trabajando con el diputado Martínez y dentro del espacio del Frente Renovador, hoy con una responsabilidad muy importante en lo que tiene que ver con el gobierno nacional, y por supuesto que con la voluntad de que todo el sector del justicialismo, el peronismo en general, esté unido y trabajando en un mismo sentido. Entonces, es que justamente en su momento nos planteaban la posibilidad de que vayamos con una lista de intendentes y aceptamos hacerlo, pero por supuesto que con el condicionamiento de que vayamos con una lista de unidad y que seamos una oposición constructiva y no destructiva. Hoy nos encontramos con que muchas veces el opositor simplemente tiene que decir que lo que hace el resto está mal y poco de propuestas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, digamos, cuando nos tocó la enorme responsabilidad de tener una banca en el Consejo Deliberante, propusimos muchísimo, hicimos muchísimo desde ese espacio, y por supuesto que ahora apuntamos a hacer exactamente lo mismo en el caso de finalmente ir por una candidatura intendente, y no por el hecho solamente de tener que tener una candidatura, sino de subsanar o ir por esos problemas que nosotros vemos como puntuales, como recién decía Roberto, el tema social en Venado Torto está totalmente abandonado. Nosotros empezamos hace un tiempo repartiendo 20, 30 bolsones de alimento y hoy estamos en 300, 400, y durante la pandemia fue muchísimo más. Entendemos que estamos en una situación más que complicada y entendemos que el gobierno o el Estado está justamente donde nace una necesidad, nace un derecho, y nosotros por supuesto que queremos hacer honor a eso. Después, por supuesto que nos encontramos con cuestiones personales y los nombres que empiezan a aparecer ya en el momento del cierre de listas y no queremos caer en esa discusión, por lo tanto entendemos que el espacio es muy amplio, ya algunos se lanzaron como candidatos, nosotros simplemente dijimos que tenemos la voluntad de hacerlo en el caso de que se nos necesite y en el caso de que no sea así, por supuesto que acompañaremos a quien sea que represente mejor nuestras ideas. La verdad que no hay mucho margen, ¿no? Tenés hasta el fin de esta semana, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué hace falta? ¿Una convocatoria? ¿Sentarse alrededor de una mesa? Sí, terminar con las reuniones personales tan chiquitas, ampliar un poco, decir cuál es el problema que tiene esta ciudad, de qué manera nosotros podemos solucionarlo, podemos solucionarlo, y en el caso de ser así, ¿con qué personas contamos como para poder, con qué equipo contamos, por supuesto, que para gobernar la ciudad, de qué manera lo haríamos, en qué está fallando el actual intendente, en qué nosotros podríamos sumar, porque evidentemente hay cosas que este gobierno hace bien y tenemos que continuarla, y hay cosas que nosotros consideramos que están mal y tenemos que solucionarlas. Para solucionarlo, por supuesto que tenemos que tener un equipo, un programa de gobierno y seguirlo al pie de la letra. Y por supuesto que material humano y experiencia. En un momento como el que nos toca atravesar, se necesita muchísima experiencia. Nosotros siempre usamos el eslogan desde el minuto cero, con la fuerza de los jóvenes y la experiencia de los mayores. Yo, como arranqué diciendo, para mí, Roberto, es un libro abierto, digamos, recorremos los barrios y no hay barrio que no recorramos, que me digan, bueno, acá hay un emisario, acá deberíamos hacer esto, la calle está mal abovedada, digamos, todas esas cuestiones que nos ayudan al día que nos toque gobernar esta ciudad, tener la certeza de que lo que hagamos esté probado que sirve, ¿no es cierto? Roberto, recién hablaba sobre la cuestión social, que vos conoces de tu gestión y ahora lo haces, digamos, como un ciudadano común, recorrer los barrios. Mira, en nuestra gestión, realmente había, ahora dicen, hacemos pavimento, el pavimento la gente lo paga. A mí me pedían, a mí, al grupo, a Dabove, como secretario de Obras Públicas, le decían, por favor, no nos hagan pavimento, no nos hagan endeudar, que no lo vamos a poder pagar y vamos a perder la casa. Hoy la municipalidad tiene mil millones a plazo fijo. Nosotros en un momento no podíamos pagar los sueldos, teníamos tres sueldos, no, dos sueldos y medios atrasados, y al gabinete le tuvo que decir, váyanse a su casa que no le vamos a pagar. Y se fueron. Se quedaron los secretarios que eran de carrera. Y asimismo, con un señor, con palabra mayor, que había que ponerle un monumento al lado de San Martín, don Vicente Grasso, nos decía, ¿cuántos bolsos necesitan para que la gente coma? ¿Y 600, 500 por día? Él tenía una despensa, los que no lo conocen. Claro, tenía un, sí. No lo conocieron, ya no está más dentro. No, por supuesto. Pero realmente la preocupación era darle de comer a la gente, llevarle medicamentos. ¿Y qué le ibas a hacer pavimento si con eso lo condenaba? Yo digo que hoy, sobrando el dinero en la municipalidad como sobra, las cuentas lo demuestran, desatender a la gente. Los otros días él le trajo un remedio a una persona de Buenos Aires porque dice, si no me pongo eso en los ojos quedo ciego. Quedo ciega, va una mujer. Y dice, bueno, yo lo voy a traer de Buenos Aires, acá el medicamento no existe. Pero eso no puede ser. Habiendo una municipalidad y además no teniendo fondos, tiene que hacerlo. Y si le sobran los fondos, hacerlo más todavía. ¿Qué diría yo de una gestión que hizo más de 100 cuadras de asfalto gratis para la gente? Gratis. Lo daba el gobierno nacional y la municipalidad no lo cobraba. Eso sí es sonora. Cuando vos haces pavimento y el frentista te lo paga, no haces nada más que venderle algo, le estás vendiendo algo. Roberto, recién hablaba Franco sobre esta cuestión de cierta anarquía que existe en el partido. A vos te gustan los pájaros, ¿no? Mucho. Bueno, a mí un pajarito me contó que ninguno de los tuyos. Vos podrías ser el presidente del PJ. ¿Es factible tal cosa? No sería lo que yo siempre dije, que los viejos tenemos que ir a casa. Si me habré peleado con el intendente de Lanús, que tenía 80 años y seguía siendo intendente, intendente, nos peleamos y nos peleamos, pero en buenos términos. Yo quisiera que fuera alguien joven, fundamentalmente. Lo aceptaría como último, pero no es la solución. Si uno, antes decíamos, estamos pensando más en los pinos, ahora ya ni pinos hay en el cementerio. Claro, tiene que ser alguien joven que aprenda y que lo que va aprendiendo lo vuelque en los años. Yo, si me queda algo por aprender, ¿en qué tiempo lo voy a volcar? Por eso lo que pediría es que se reúnan, no, podemos participar los viejos, los jóvenes, todos, pero decirle a los jóvenes, tienen que hacer más o menos esto y después, una vez en camino, lo van a seguir haciendo. Perón decía que el traslacamiento generacional no significa tirar a los viejos por la ventana. No, 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 pero... Que vengan los jóvenes, pero que los viejos aporten su experiencia. La experiencia, nada más, pero que gobiernen los jóvenes y si los viejos ven que hay algo que están fuera del camino, le aconsejarán que vuelvan a la huella, pero tienen que ser los jóvenes, sin ninguna duda. Bueno, Franco, yo te pregunto, vos decís, hace falta, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿no? No se puede solamente apostar un nombre, por más convocante que sea. ¿Tenés un plan? ¿Vos tendrías un plan? ¿Tendrías una, digamos, porque una ciudad como en otro ya es muy compleja? Sí, por supuesto. Nosotros venimos trabajando desde el año 2015 en un plan. Por supuesto que muchas cosas fueron cambiando, digamos, nosotros tenemos que ir adaptando cada una de las cuestiones que nosotros en su momento tomamos como prioritaria, después de la pandemia, por supuesto que cambió absolutamente todo. Algunas cosas pudimos hacer desde el Consejo en su momento, otras cosas las propusimos y las fuimos haciendo. Por supuesto que hay un plan de gobierno. Por supuesto que no va a ser igual que el que plantea el Intendente actual, justamente por eso nos planteamos como una alternativa. Nosotros entendemos que ahora hay una urgencia, digamos, ahora estamos ante una emergencia. Entonces está muy bien lo que se está haciendo del pavimento y las lamparitas LED, pero las lamparitas LED se traducen en más costo de energía, porque eso alguien lo paga, y se traduce también en que la gente también tenga hambre, digamos. Entonces, digo, las prioridades están cambiadas. Nosotros, por supuesto que en el caso de que fuéramos gobierno en este momento, bueno, priorizaríamos que la gente no tenga hambre, que la gente tenga medicamentos, que el que tiene que ir a trabajar puede ir a trabajar en colectivos que estén, digamos, cumpliendo con los horarios que tienen que cumplir y en las condiciones que corresponden. Digamos, está claro que el pensamiento de Lisandro Enrico, quizás, y nuestro, es diferente, ¿no? O sea, y que planteamos una lógica diferente de trabajo y por eso estamos en espacios diferentes. Lo que no quita que yo reconozca que el trabajo que se está haciendo en otros sectores es muy bueno. Digamos, lo que no compartimos nosotros de ninguna manera es los tiempos, digamos. No es tiempo de algunas cosas que se están haciendo ahora. Digamos, creemos que en estas recorridas que venimos haciendo con Roberto desde hace algunos años, dos, tres años, nos damos cuenta que se viene deteriorando, de alguna manera, ese sector de la sociedad que es el que más necesidades tiene y esos barrios que son los más relegados y cada vez están más relegados, digamos. Entonces, creo que, digamos, habría que cambiar un poquito la dinámica. Lo que está, está bien, perfecto, pero poner más atención en esos sectores. Y, perdón, hay una cuestión que yo considero fundamental y que tiene que ver con la seguridad, digamos. Cada día Venado Tuerto está un poquito más complicado y más parecido a Rosario, digamos. Esto yo lo vengo diciendo incluso desde el año 2015. Digo, nosotros, en el año 2015, era una ciudad que estaba muy tranquila, digamos, y de ahí en adelante fue empeorando cada vez más. Y se viene, la inseguridad que existe en Rosario se está viniendo a Venado. La modalidad de robos de Rosario se está viniendo a Venado Tuerto. Por ejemplo, el robo de cubiertas, el robo de baterías, el robo de autos, de bicicletas, de motos, robos a mano armada, motochorros, digamos. Ya existe todo eso en Venado Tuerto. Ahora, ¿hay proporciones en cuanto a responsabilidades? Sí, por supuesto. Ahora digo, si soy intendente y le voy a echar la culpa de los problemas de la ciudad solamente al gobernador, y bueno, la gente está esperando que yo le dé respuesta, no que le eche la culpa al gobernador. Entendemos que, por supuesto, la seguridad está a cargo del gobierno provincial. Pero nosotros claramente dimos cátedra en su momento con los intendentes de Buenos Aires, de Mercedes, de San Isidro, de Tigre, que el municipio puede hacerse cargo del área de seguridad, pero por supuesto que hay que hacerse cargo. Y es mucho más difícil hacerse cargo que deslindar responsabilidades. Nosotros acompañamos claramente un proyecto del actual intendente que tenía que ver, la gente se debe acordar, que se lo presentó al entonces intendente, digamos que tenía que ver con 200 policías municipales, garitas para la policía en cada uno de los barrios, no sé, la cantidad de patrulleros que iban a poner, las cuadrículas y demás. Bueno, hace tres años y ese proyecto no... Nos quejamos en ese momento porque el fraile lo había vetado, pero después cuando nos tocó a nosotros ya pasó a ser la responsabilidad de la provincia. Entonces, yo claramente digo que el municipio se tiene que hacer cargo de la seguridad o de la inseguridad y que tenemos que empezar a trabajar en eso. Vos me preguntás, che, el tema de la seguridad es algo que podemos solucionar de esta manera. No, podemos reducir el delito. Ahora, el problema de la seguridad es un problema más macro, digo, con educación, con cultura, con trabajo, digamos. Bueno, todo eso ayuda a que en el futuro bajen los índices. Ahora, yo escucho a otros referentes del PJ y coinciden en el diagnóstico que vos decís. O sea, que no se reúnan para establecer políticas homogéneas, comunes, ante los problemas que todos admiten son los mismos. Parece raro, ¿no? Sí, no. En realidad raro no es, lamentablemente. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo. De hecho, hemos tenido algunas reuniones, inclusive nos pusimos a disposición. De ahí surge que yo dije, bueno, a ver, no hay nadie que quiera ir de candidato. Yo sí, tengo la voluntad de participar. Quizás no tengo la experiencia. Experiencia que seguramente me dará gente como Roberto, gente que ha participado en el Ejecutivo. Pero sí tengo las ganas, sí tenemos el equipo, sí tenemos la forma de poder llevar adelante cada uno de los proyectos que venimos presentando durante este tiempo. Y por supuesto que lo vamos a poner a disposición de quien sea, no sé si se le llegó, será cualquier otro de los espacios que presente un candidato, vamos a acompañar. Por lo pronto, digamos, estamos a días de cerrar las listas y esto ya no se trata de una discusión porque por mi parte ni siquiera hubo jamás una discusión por el espacio. ¿Y nunca te llamaron? Decir, che, vení, vamos a tomar un café. No, hemos charlado, sí, sí, hemos charlado. Pero digo, no hubo discusión de decir, yo quiero ser, no, no. Yo estoy a disposición, digamos. Si se necesita, estoy. Y si no, acompañaré. Pero, insisto, esto no lo vamos a solucionar con una candidatura, no lo vamos a solucionar con estas elecciones, lo vamos a solucionar con lo que te dijo el pajarito a vos, digamos. Nosotros necesitamos gente como Roberto que de alguna manera ordena el justicialismo en la ciudad y como él en su momento, en el año 95, pudo recuperar el municipio y trabajar de otra manera, poder volver a hacerlo de la mejor manera posible con un espacio ordenado y que en este caso la experiencia de Roberto creo que es fundamental para poder hacerlo. hoy evidentemente es un partido que, un partido, un espacio, un movimiento que no tiene rumbo en Venado Tuerto y que seguramente, insisto, lo vamos a poder hacer después de las elecciones, digamos. Vamos a seguir trabajando después de las elecciones para poder consolidar un espacio que represente una alternativa para la gente. Tenemos algunos pocos minutos y una pregunta final por lo menos ahora y ambos. ¿Cómo ven el gobierno provincial? Un gobierno de PJ pero que está culminando su gestión pero que también tiene críticas, ¿no? Como todo gobierno, por otra parte. ¿Qué te parece a vos, Roberto, que se hace más? Bueno, yo no puedo decir espejota, pejota. Empecemos por ahí. Y yo creo que ha caído en el error que quizá hemos caído las gestiones anteriores de no publicitar lo que se hace. Yo con sorpresa he encontrado que se han hecho obras que no las leí, no las escuché nunca y obras importantes. Ahora publicitan el gas porque, bueno, el gasoducto es una obra bestial. Enorme, sí. Pero hay mucha obra hecha que no se publicitó y, bueno, Perotti es muy personal. No deja que opinen demasiado. No deja, porque fíjate vos dentro de los candidatos que hay que son la mayoría colaboradores de él aparecen ahora y no aparecieron nunca. Es como que él era el gobernador, era el ministro, eso se termina pagando en las elecciones, sin ninguna duda. Yo siento hablar a Pujaro, puede ser uno de Uge, que el hermano yo lo conocía siempre porque era famoso por algo el hermano, distribuía algo en Uge, siempre esa zona le pertenecía a él. Me acuerdo que se peleaba con uno de Villacañá, que también era un buen distribuidor, y lo que hicieron ellos. Pero, por Dios, cuando, mira, Carrió dice tantas barbaridades, cuando le dijo narcos socialistas se equivocó en meter a todos los socialistas. Pero los narcos llegaron a la provincia de Santa Fe con Wiener, inocente Wiener, inocente, que le dio a la policía el manejo de la seguridad si le aportaban 120.000 votos para ser gobernador. Se lo aportaron y le dio, ¿dónde está el primer jefe de policía del preso por jefe de los narcos? Toñori. Pero, ¿cómo puede ser? Pero, y te hago una lista, una lista, de todo. Cuando Dueta vino acá, ¿el gobernador lo apoyaba o no lo apoyaba? Lo había llevado a un norte, lo trajo otra vez acá, ¿dónde está preso? Pero Wiener lo hacía inocente, no se daba cuenta. Un policía de carrera, que era el que tenía que asumir la jefatura a la provincia, le dijo, era muy amigo de Wiener, le dijo, mira, yo me retiro, me jubilo, porque si vos nos das a la policía el manejo total de la seguridad, en lugar de salir a hacer unos pesitos a la ruta, nos arreglamos con los narcos en México y cobramos 200, 300 y nos hacemos las casas que están hechas ahí enfrente de la cárcel, lúscense al pueblo y miren esa manzana que llaman tanto a la atención y pregunten quiénes son los titulares. Eso consiguió la gente de Wiener, de Bonfatti y de Listing, no hay ninguna duda. Y vos, Franco, porque se formó un frente a nivel provincial con 15 partidos en donde está integrado el Frente Renovador, ¿cierto? Sí. En realidad es parte de la unidad del justicialismo que estábamos planteando hoy y es decir, bueno, vamos con una... Pero fíjate vos que lo que está sucediendo es lo mismo que sucede acá en el Nodo Tuerto. Digamos, estamos a cinco días del cierre de listas y el gobernador todavía no se reunió con el principal candidato a gobernador que es Lewandowski. Marcelo Lewandowski. Todavía no existió no existió esa reunión y seguimos dilatando la cosa y demás. Nosotros, por supuesto, que estamos dentro del espacio porque no vamos a ser responsables de una derrota. No van a sacar los pies del plato, como decía. No, no, por supuesto. Y vamos a acompañar la lista, por supuesto, estoy trabajando en la lista de diputados provinciales que encabeza Oscar Martínez y que es la lista del Frente Renovador. Después, por supuesto, no tenemos candidato a gobernador. El que elija, digamos, el espacio nosotros seguramente acompañamos, pero por supuesto comparto plenamente lo que dice Roberto. Hoy se plantean como los espadachines de la justicia quienes fueron los responsables de los problemas que estamos padeciendo hoy. Entonces, bueno, hay que entender que si bien el gobierno de Perotti tuvo muchas falencias, también tuvo algunos aciertos que no fueron del todo publicitados. ¿Querés que te haya oído una cosa que no lo arriesgo yo? Cuando vos a los narcos no los molestás y pueden distribuir, vender y cobrar, invertir, hacer todo un edificio sobre el Paraná, no hay muertes, no matan a nadie si nadie los molesta. Cuando a los narcos los molestás un poquitito, te salen a matar a los otros narcos y a gente inocente para demostrar el poder. Pero si vos ganás la elección y le decís, muchachos, es un negocio de ustedes, manéjense, no hay problema, no hay tantos muertos, no va a haber casi ningún muerto. Los muertos empiezan cuando vos los empezás a controlar. A enfrentar. Les agradezco mucho que hayan venido, Roberto, Franco, Roberto Scott, Franco Balsaretti y seguramente seguiremos charlando porque, bueno, esto recién empieza, ¿cierto? Seguramente. Tendrá que definirse en los próximos días. Nosotros nos estamos yendo, ya llegan nuestros compañeros de noticias en HD y les decimos hasta mañana, si Dios quiere, a las 20 nos reencontramos en Fuera de Agenda. Chau, gracias. Una producción de Multimedio GS Vamos a dar un paso muy importante como sea. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región. ¡Gracias!